Ha llegado el chinito, techador de cancha Aquí está el balautel, le apareciendo otra vez para todos vosotros Póngale nomás chinito, póngale color nomás, yo le digo la hueca de aquí El techo de mi casita está hecho una miseria Pues cuando cae la lluvia, yo me lleno de goteras He contratado un chinito, obrero de construcción Que cuando arregla mi casa, él entona esta canción Que cuando arregla mi casa, él entona esta canción Me gusta cuando te choca ya, te protejo de la lluvia Me gusta cuando te choca ya, porque ascienso no te aluga Me gusta cuando te choca ya, pa' que esté bien calentita Me gusta ver terminada, el techo de tu casita Y cantando esta canción, montón de casas te echó Y cuando te echaba una, sentía satisfacción El chino dejó recuerdo, muy dentro del corazón Pues cuando él trabajaba, entonaba esta canción Pues cuando él trabajaba, entonaba esta canción Me gusta cuando te choca ya, te protejo de la lluvia Me gusta cuando te choca ya, porque ascienso no te aluga Me gusta cuando te choca ya, porque esté bien calentita Me gusta cuando te choca ya, porque ascienso no te aluga Me gusta cuando te choca ya, porque ascienso no te aluga Me gusta cuando te choca ya, porque está bien calentita Me gusta ver terminada, el techo de tu casita Minuto Betilache, porque tal es auto de Santa China Ay que voy a echar de menos este chino Tan empeñoso de él